Las graseras como su nombre lo indican se utilizan para engrasar piezas de máquinas y automóviles. Las manejamos en diferentes ángulos. El ángulo es la posición de la grasera, 45, 90 y 180 grados. La rosca y el grosor de la grasera son muy importantes ya que roscan en la pieza. Con la ayuda del vernier mediremos el agujero que posee la pieza. Mide un cuarto. Con la ayuda de un calibrador de roscas sabremos qué tipo de rosca tiene la pieza. Tiene 28 hilos por pulgada. Usaremos una grasera de un cuarto en rosca fina. Por la posición que posee la pieza utilizaremos una grasera de 180 grados. Instalaremos la grasera en la punta del engrasador. Ensamblaremos la pieza en la engrasadora. Observa cómo la grasa pasa por la grasera. Colocaremos grasa en la pieza. La pieza fue engrasada y está lista para ser utilizada. La pieza fue engrasada y está listo para ser utilizada. La pieza fue engrasada y está listo para ser utilizada. Los besos de la pieza. Gracias.